Ya está dentro de los barrios de los hermanos. Seis metros de altura y cuatro de diámetro son las medidas de la roca que se desprendió en las laderas del barrio departamental de Villahermosa. Este desprendimiento ocurrido sobre la quebrada La Aguadita generó el represamiento de su cauce, lo cual tiene atemorizados a los habitantes del sector, quienes podrían quedar aplastados porque tienen construidas sus viviendas en zonas de invasión. Gracias por ver el video.